Bueno, hoy vamos a sacarle esos trapitos sucios a Canadá, como decimos nosotros en Colombia. Vamos a revisar las diferentes razones por las que muchas personas no se adaptan al país o sencillamente ni siquiera sabían antes de venir y se encuentran con un choque realmente grande que les hace abandonar el país. Vámonos con la primera cosa de Canadá que puede que no les guste a muchas de las personas que llegan a este país y es el más conocido de todos, el frío, el invierno. El invierno aquí en Canadá puede durar desde noviembre hasta abril, son bastantes meses y no solamente es el frío lo que le da duro a las personas sino la falta de luz. Hay días en los que amanece por decir algo a las ocho y media y se está oscureciendo a las cuatro y media de la tarde. Entonces hay mucha falta de luz, muchas personas viven en basements o lugares donde tal vez no les llegue la luz del día o quizás personas que trabajan en estos horarios entran al trabajo de noche, salen y todavía sigue de noche. Esto es un factor que escuchamos mucho, que les afecta a muchas personas. Así es y nuestra experiencia al respecto ha sido que a nosotros personalmente no nos da duro el invierno. Si es una época en que se oscurece más temprano y que amanece más tarde y esa tal vez es una de las cosas más difíciles durante esta época y es que uno siente que se siente cansado, que a veces como dice Caro uno entra a trabajar temprano y está de noche y cuando sale sigue de noche porque se oscureció muy temprano a las cuatro y media. Entonces los días son cortos y esto entonces puede ser uno de los factores que a las personas no les guste. Ahora bien, el frío. El frío para nosotros no es determinante. ¿Por qué? Porque aunque sí hace mucho frío y hay momentos en que la temperatura llega a menos 20, menos 25 algunas veces, el país está equipado para poder estar en esas condiciones. Uno, cuando está en el apartamento, en la casa, jamás vas a sentir frío porque siempre hay calefacción. Cuando vas en el carro no vas a sentir frío. Cuando estás en un centro comercial no vas a sentir frío. En una tienda tampoco. Sencillamente, las personas que sí van a sentir más frío es cuando estén caminando en las calles y que permanentemente estén trabajando en las calles. Entonces, incluso esas personas con el atuendo correcto, como el que salimos Caro y yo cuando salimos a las calles, uno no siente frío. Uno siente frío en esa parte que no está arropada. Por ejemplo, los cachetes de la cara y en las orejas si uno no se pone un gorro, por ejemplo. Entonces, el frío, digamos que sí sabemos que es un tema que a la gente lo puede asustar, pero el país está equipado al respecto. Ahora bien, que muchas personas decidan que no quieren seguir en tantos meses de frío, sino que quieren devolverse de pronto a sentir el calorcito de la playa y eso, es una decisión completamente entendible, pero créanme, si no fuera por el frío, este país estaría inundado de inmigrantes. Esa es la gran barrera para todos. Ahora bien, la segunda razón por la que las personas se devuelven o que de pronto encuentran una gran sorpresa cuando llegan, es que hay un choque cultural. Al final, todos nacimos en países con costumbres específicas, con normas de etiqueta específica y cuando uno llega a Canadá va a encontrar que todo esto cambia. Uno se va a encontrar rodeado de diferentes culturas que todos crecieron con su forma de vivir y de hacer las cosas diferentes. Y uno al principio se puede sentir sorprendido por diferentes actitudes que ellos tienen. Por ejemplo, los olores. Van a ver que hay culturas que por la forma como comen o que de pronto no se bañen todos los días porque así no fue como crecieron, sencillamente van a tener olores diferentes. Eso pasa mucho en el transporte público. También, por ejemplo, culturas asiáticas, en donde el eructar en el momento de comer es algo normal en la educación y es alguna forma de demostrar que la comida estaba rica. Uno cuando llega y ve ese tipo de actitudes, uno siente que está un poquito fuera de lugar. Sin embargo, todo es de costumbre. Al final, el que no llegue con esa mentalidad abierta de experimentar y conocer otras culturas, es mejor que ni se venga. Bueno, este tema en nuestra experiencia sí fue una cosa que nos llamó mucho la atención cuando llegamos. Van a ver que incluso hay gente que, digamos, acá en Canadá la gente está menos acostumbrada a importarle el que dirán. Entonces van a ver gente en las calles en pijamas, en los centros comerciales, en el supermercado. Aquí realmente eso no interesa. Es un tema más de estar abierto a diferentes culturas, acostumbrarse de igual forma. Nosotros los latinos somos demasiado bullosos para las otras culturas y es un ajuste que también tenemos que hacer. Digamos que hay muchas personas latinas de nuestra cultura que pueden llegar a sentirse aquí solas o como que todo es muy apagado, porque claramente las otras culturas no son como a nosotros nos criaron bullosos, bailarines de querernos reunir en todo momento. Y eso también puede afectar a muchas personas. Bueno, el tercer punto que puede causar que muchas personas se sientan en desacuerdo o con disgusto respecto a Canadá es el sistema de salud. Este es un tema complicado y sabemos que nos están viendo diferentes personas que ya viven en Canadá y que han experimentado diferentes casos con el sistema de salud. Y hay diferentes experiencias. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros desde nuestra experiencia y lo que hemos oído con experiencias de diferentes personas? El sistema de salud es bueno y digamos está en uno de los mejores lugares a nivel mundial. Está en el número 23, digamos en el ranking de mejores sistemas de salud del mundo. Eso es por encima de cualquier país de Latinoamérica. Eso es en teoría. Sin embargo, en la práctica es un poco diferente. ¿Por qué? Sí existen muchos recursos, existe mucha plata para comprar equipos, existen buenos hospitales. Sin embargo, todavía faltan muchos médicos especialistas. Entonces, el servicio, a pesar de que es gratuito y que es gratuito porque lo pagamos con los impuestos. A pesar de que es gratuito, a pesar de que es gratuito, entre comillas, todavía es un servicio que es lento. Lento en diferentes cosas. Que normalmente en un país como el nuestro, en Latinoamérica, que hay muchos médicos, se pueden hacer casi que inmediatamente. La verdad, nuestra experiencia no nos ha pasado todavía algo grave, que necesitamos ir de urgencias. Gracias a Dios, tampoco hemos tenido ninguna situación específica en la que nos haya tocado ir y esperar. Sin embargo, sí conocemos de muchos casos cercanos en los cuales han sufrido demasiado por los tiempos de espera de ver a estos especialistas. Entonces, es un tema que claramente es importante que lo conozcan, lo sepan desde antes de llegar acá. Como decía Juanfe, es gratis, pero obviamente lo estamos pagando con nuestros impuestos y pues se puede hacer un poco lento el tema. Hay otro aspecto sobre la salud que también toca tener en cuenta y es que a pesar de que es gratis, hay servicios que no están incluidos y que normalmente nuestros países latinoamericanos sí lo están. O por lo menos en Colombia, que es el que conozco con claridad. Por ejemplo, la parte de oftalmología, la revisión de los ojos, o la parte de odontología, la parte dental, no están incluidos en esos servicios gratuitos del gobierno. Incluso también hay muchas medicinas que no están incluidas dentro de los servicios gratuitos del gobierno. Entonces, cuando uno no tiene ese cubrimiento y uno le toca ir a una consulta independiente, lo que pasa es que cuesta mucho, mucho dinero. Normalmente aquí las personas, por eso es que uno va a ver que muchos ni siquiera tienen cuidado en los dientes porque saben que esos servicios cuestan y no quieren gastar en esos, en ese tipo de servicios. Ahora bien, muchas empresas te dan el cubrimiento dental y oftalmológico como parte de esos beneficios y hay muchos empleadores que lo ofrecen. Entonces, en nuestra experiencia, por ejemplo, nuestras empresas los cubren. Entonces, vamos y tenemos citas odontológicas, oftalmológicas gratuitas, pero toca tener en cuenta que es dependiendo de cada empleador y no un servicio generalizado para toda la población. Bueno, el siguiente punto es que, como ustedes saben, no es un secreto que Canadá, Estados Unidos, países europeos tienen muchos problemas en cuanto a la salud mental y la depresión de sus habitantes. ¿Qué pasa? Aquí la cultura es muy diferente a nuestra cultura, es un país mucho más individualista, la gente se enfoca en sus cosas, no hay tanta fiesta, no es tan centrado en la familia como tal vez es la cultura latinoamericana que todos los fines de semana tenés con tu familia o visitas algún amigo o cualquier cosa. Aquí no es así, aquí realmente son las personas cada una por su lado, de hecho, se ve mucha depresión en estudiantes internacionales que llegan a estudiar acá, especialmente los más chiquitos, los que vienen a hacer un pregrado o un high school y llegan con ese choque cultural. Se ve bastante y pues es importante que lo sepan ustedes desde ahora. Sin embargo, esto también tiene mucho que ver con las personas con las que te rodeas. Si tú creas un buen ambiente, consigues buenos amigos y te acercas a ellos, van a ser personas mucho más cercanas y no van a ser tan distantes como es el común de la gente. Y nuestra experiencia respecto a esto ha sido que afortunadamente ninguno de los dos ha tenido problemas de salud mental. Conocemos personas que sí la han tenido y creo que para la clave para esto es sencillamente uno no dejarse hundir en sentimientos tratando de estar solo. Así como como la cultura es individualista y muchos canadienses están metidos en sus casas y prefieren guardarse durante el invierno. Traten de buscar personas que sean sus amigos y estar haciendo cosas, estar haciendo cosas con diferentes personas. Uno salir, caminar, estar buscando esa parte social que nosotros tenemos impregnado en nuestra alma y que al final entonces uno la necesita. Entonces no se dejen dar pereza, no se dejen hundir en esa parte de solo quedarse viendo películas y no hacer nada. Sino traten de buscar vía social porque sí la van a necesitar. Igual entendemos que hay gente que lo tiene como una condición médica, están meditados y es un tema no tanto como ahí sí sal. No, sabemos que esto no es tan fácil como eso y en el caso en que lleguen a sentir que tienen estos síntomas, incluso las personas que están en Latinoamérica ahora es muy posible que muchos de los que nos están viendo tienen estos síntomas, pues buscar ayuda realmente. Y algo muy importante es que esto sucede más que todo en el invierno, por eso mismo, porque en el invierno la gente tiende a quedarse más en las casas, a que hay menos luz del día, entonces hay menos vitamina D, por lo cual eso afecta también el organismo, la energía. Entonces, en el verano es algo completamente diferente. En el verano digamos que hay mucha fiesta, hay muchos festivales, todo el mundo está afuera en parques, haciendo diferentes actividades y ya uno no siente tanto esa parte de salud mental que le puede estar afectando el hecho de estar encerrado. Entonces, un buen punto para que lo tengan en cuenta, lo mismo, nosotros no lo hemos experimentado, pero sabemos que hay personas que sí lo han experimentado. Bueno, otro aspecto muy importante que nos pegó duro a nosotros es que el costo de vida es costoso en Canadá, así como se gana de bien, como ya lo vieron en los videos anteriores, así mismo se gasta y por eso la gente, digamos que todas las profesiones son bien pagas y por eso la gente, digamos, va a ser muy común que las vean, que digamos hacen el aseo, arreglan las cosas de la casa, bueno, todas las funciones que tal vez nosotros en Latinoamérica delegábamos a alguien más para que le hiciera, aquí todo el mundo se vuelve un experto haciendo de todo, pues porque el costo de la mano de obra es muy, muy costoso. Entonces, ese es un punto que también lo deben saber para que no se dejen despampanar por esos salarios que les contamos la vez pasada, así mismo son los gastos que se pueden tener acá. Al final, en nuestra experiencia, la ecuación es positiva, es decir, uno sí gasta mucho menos de lo que gana, uno sí tiene acceso a cosas básicas que en Latinoamérica son costosas, por ejemplo, aquí es fácil comprar un carro, aquí es fácil poder pagar una rienda, poder pagar una casa, y a uno le sobra normalmente una parte de los ingresos para poder ahorrar, divertirse o invertir. Esto, digamos, obviamente al principio cuando uno está recién llegado es apretado, uno llega y se está gastando lo que se está ganando, pero con el paso de los años la ecuación se vuelve muy positiva y es que al final vas a terminar, sí, gastando costoso, pero pudiendo tener también unos ahorros. Esto que decía Caro adicionalmente de la parte de la mano de obra es algo que también es un choque muy grande para las personas, porque en nuestros países latinoamericanos, digamos, es normal tener una persona que a uno le ayude a limpiar la casa algunos días o uno llevar el carro al mecánico y que el mecánico le cobra dos pesos por un arreglo que puede ser costoso. Aquí cualquier cosa que uno haga le va a costar dinero, entonces si se te trabó en, por ejemplo, la grifería y tú llamas un plomero, el plomero te va a cobrar fácilmente unos 50, 60 dólares la hora. En cambio, entonces uno se vuelve un experto en limpiar, hacer diferentes cosas para tratar de evitar esos costos que son altos. Un país que ofrece una buena calidad de vida para todo el mundo y que todo el mundo tiene unos ingresos decentes, obviamente va a requerir que tú pagues más para cualquier tipo de servicio. Así es. Bueno, ya terminamos una conclusión para nuestro público. Creo que una conclusión para todos es que no hay ningún país que sea perfecto y nosotros hoy de verdad que tuvimos que buscar esas imperfecciones de Canadá. Sin embargo, estamos muy contentos en este país y nosotros sí creemos que Canadá es un país para nosotros. Para nosotros porque todos esos puntos que nombramos son cosas que nos hemos dado cuenta, pero que respecto a todo lo positivo que existe, porque la tranquilidad, la calidad de vida, la forma de que uno puede salir a caminar con su celular en la mano. Todo eso es tan positivo que al final estas son cositas que uno dice, ah, bueno, existen y al final entonces el balance pues para nosotros es positivo. Sin embargo, ustedes revisen y digan, bueno, estas condiciones que nos acaban de contar acá son buenas o son malas? Me sirven o no me sirven? Van a ser mejores que las que estoy en este momento pasando en mi país o no? Si la respuesta es no, no se vengan a Canadá y la respuesta es sí, vengan y se unen a la fiesta nuestra de gente que le encanta a Canadá y que estamos contentos y estamos abiertos y llegamos con todas las ilusiones y hemos podido progresar para tener un futuro que es el que nos soñamos. Bueno, déjenos en los comentarios cuál de estos puntos les parece el peor, el que no se aguantarían o si definitivamente también piensan como nosotros, que son puntos pues no tan buenos, pero que se van superando de a poquito. Esperamos sus comentarios, denle like si no le han dado like a este video, la suscripción también si no se han suscrito y nos vemos en un próximo video.